apple ha sido demandada por el gobierno de eeuu porque asegura de que tiene un monopolio y en este vídeo te estaré contando qué dice esta demanda y qué cambios pudiéramos estar viendo dentro de apple estaremos viendo la llegada de tiendas alternas a este lado del mundo todo eso te lo explicaré ahora esta demanda por parte del departamento de justicia de eeuu y 16 fiscales de otros estados asegura de que apple establece ciertas restricciones que evita que exista la competencia y que también aumente los precios de las cosas que compras por ejemplo en el iphone y establece ciertos parámetros que apple está violando y que entonces ha creado ciertos monopolios al no permitir estas funciones ellos establecen varios puntos como por ejemplo evitar de que existan las súper aplicaciones y este sistema de súper aplicaciones es algo como lo que sucede en los países de asia de que existe una aplicación con múltiples servicios y ellos aseguran que apple está impidiendo de que existan estas aplicaciones lo cual ayudaría que fuese más fácil poder cambiarse entre un iphone y un android porque si todo lo puedes hacer dentro de una aplicación pues obviamente el proceso de cambiarte sería uno mucho más fácil otro punto que estos abogados aseguran que apple está violando la parte de monopolios es que la compañía no permite de que existan aplicaciones que te permita transmitir juegos directamente desde la nube desafortunadamente esto es algo que ya por resolvió porque ahora sí permite que servicios como el de xbox y el de envidia si puedan tener su propia aplicación pero en el momento en el que ha pronunciado esta función lo hizo de una manera muy restrictiva ya que solamente podía existir mediante una aplicación web algo que obviamente pues es un poco inferior comparado como se puede hacer en android en el caso de android puedes descargar una aplicación directamente desde el play store para poder tener acceso a estos servicios de transmisión de juegos pero en el caso del iphone cuando se lanzó esa función solamente podía existir como una aplicación web que obviamente es mucho más limitada que una aplicación que puedas descargar desde una tienda de aplicaciones es muy imposible que el gobierno de eeuu haya visto esa diferencia que apple hizo cuando lanzó estas funciones como algo que evitó la competencia en un momento y es por eso que este punto aunque hoy día ya no es 100% relevante es parte de este proceso de como apple en un momento impidió que existiera la innovación y la competencia otro punto que es parte de esta demanda sería la parte de los mensajes y esto ha sido algo que ha sido muy muy problemático para apple hemos visto campañas de como google también ha atacado apple para que permita un sistema mucho mejor para poder enviar mensajes de texto debemos recordar que apple impide que exista una experiencia bastante buena en los equipos de la compañía cuando están enviando mensajes a equipos de android ya ellos ya confirmaron que estarán permitiendo el sistema de mensajes rss que se supone que va a mejorar esta experiencia añadiendo mejores fotos de calidad poder recibir recibos de cuando una persona envió un mensaje pero todavía sigue siendo una experiencia diferente comparada con los mensajes que puedes enviar a través de los equipos de apple ya que esos mensajes son enviados con burbujas azules y los de android con burbujas verdes que realmente se ven bastante un poquito difícil hasta de leer eso es otro punto que ello ha hablado aquí en el canal pero este es un punto que entonces estos abogados y el gobierno de eeuu también está utilizando para poder demandar y evitar que apple tenga un monopolio y una restricción en esta parte de los mensajes otro punto también problemático para esta demanda contra apple es que la compañía limita bastante lo que pueden funcionar los accesorios que conectes directamente a un iphone si ese accesorio no es un apple watch si por ejemplo te compras un reloj inteligente de samsung o de otra compañía y lo conectas directamente a tu iphone realmente la experiencia es bastante limitada ya que por lo menos en la parte de los mensajes de texto no vas a poder contestarlos directamente en tu muñeca si tu reloj inteligente no es uno de apple ya que la compañía asegura de que no permita hacer eso por problemas de seguridad y ese punto es el que entonces está utilizando el gobierno de eeuu para evidenciar como apple también está restriciendo que exista la competencia en esta parte de los accesorios y relojes inteligentes y el último punto de esta demanda es la parte de cómo apple restringe la sección de billeteras digitales en el iphone ya que solamente puedes tener la que apple obviamente provee así que no puedes tener una aplicación que te permita descargar una billetera digital y que puedas cambiar la que apple tiene esto es algo que ya apple resolvió en la unión europea como parte de la ley de mercados digitales de esta región que ahora sí pueden existir y otras aplicaciones para poder tener acceso a una billetera digital en el iphone pues eso mismo lo que intenta hacer el gobierno de eeuu para que haya un poco de mayor competencia y que puedas tener alternativas para poder tener esta billetera digital en tu iphone en fin esta demanda que ha hecho el gobierno de eeuu es una que busca entonces evidenciar como apple ha hecho algunas prácticas como por ejemplo limitar el acceso al sistema operativo lo cual entonces ha provocado que haya un poco de menos competencia y de menos acceso a herramientas que existen directamente en el teléfono y eso es lo que ellos aseguran que apple ha creado como un monopolio y que ha impedido que exista la competencia en otros desarrolladores y en otras compañías ante toda esta demanda obviamente apple no se quedó callado y también envió un comunicado de prensa en el cual obviamente pues rechaza toda esta demanda y la compañía asegura que este proceso que está haciendo el gobierno de eeuu amenaza quién exactamente es apple y los principios que distinguen a esta compañía debemos recordar que apple hace todas estas cosas del sistema operativo que algunas personas se encuentran como que es un monopolio y bastante restrictivo pero también para que hay un poco de integración entre los múltiples equipos que la compañía vende y es algo que muchas personas pues eso es lo que les gusta de apple que todo esté integrado entre el iphone el ipad las computadoras etcétera pero obviamente pues mediante esta demanda apple asegura que el gobierno lo que quiere hacer es obstaculizar este proceso de que exista esta integración entre los equipos de apple para que pueda ofrecer una experiencia bastante buena entre el hardware software y los servicios que la compañía hace es una pena ellos dicen que el gobierno de eeuu esté tomando una mano dura contra el diseño de la tecnología que las personas quieren utilizar y que están eligiendo comprar esa tecnología cuando salen a comprar sus dispositivos ellos obviamente aseguran que se estarán defendiendo antes ante esta demanda así que ya veremos qué estará pasando una vez entonces comience todo este proceso de legislación y de demanda en mi opinión concuerdo con apple en algunos aspectos porque es eso mismo lo que me gusta de esta compañía que todo esté integrado y que la compañía ofrece servicios muy buenos y muy integrados que realmente me gustan y utilizo a diario pero también estoy de parte del gobierno de eeuu de que debe haber otras alternativas y que puedan los usuarios tener otras opciones a la hora de utilizar el iphone y que no tengan que utilizar solamente lo que apple dice que pueda utilizar es por esa razón que yo soy del grupo de personas que me gustaría ver que lleguen las tiendas alternas como está sucediendo en europa para que podamos tener alternativas a la hora de descargar aplicaciones que quizás apple no quiere que lleguen pues entonces pudiéramos tenerlas directamente en nuestros iphone pero ahora en el caso de eeuu pues no podemos hacer eso a diferencia de lo que estará pasando en europa pero bueno luego de explicar esta demanda y lo que mencionó a por qué estará pasando con este proceso legal debemos recordar que este proceso legislativo también asegura que ellos quieren pedir cualquier otro alivio para poder resolver cómo es que apple se considera como un monopolio pero debemos recordar que como mencioné al principio de este vídeo en ningún momento se mencionó algo sobre la parte de la instalación de aplicaciones fuera del app store así que por el momento esto no figura como un elemento importante de esta demanda contra apple y con una compañía es visualizada como un monopolio cabe la pena mencionar que en el 2020 si hubo un proceso de investigación y hasta de legislación que buscaba de que hubiera más opciones para poder instalar aplicaciones fuera del app store así como está sucediendo ahora mismo en la unión europea y aunque se crearon múltiples leyes y múltiples proyectos para poder legislar todo esto realmente no se llevó a cabo ninguno de ellos y no se convirtieron en ley así que ya veremos qué estará pasando si como parte de este proceso de demanda contra agua también entra esta parte de la instalación de aplicaciones fuera del app store un punto bastante complicado y bastante debatible que hemos visto como mencioné en la unión europea que también figure como un punto importante en esta demanda del gobierno de eeuu contra apple ahora bien debemos recordar que este proceso legislativo es uno que tomará muchos muchos años hemos visto como por ejemplo en el caso de la unión europea esta ley tomó muchos años para que se hiciera realidad y no fue hasta ahora hasta el 2024 que entonces estamos viendo cómo esta ley se está llevando a cabo y como apple ha estado cambiando para poder cumplir con esta ley si nos remontamos al finales de los 90 el caso de anti monopolio contra microsoft es un caso que empezó a finales de los 90 en el 98 si no me equivoco y no fue prácticamente hasta el 2001 que vimos como entonces hubo una resolución en ese caso así que si estabas imaginando que quizás el mes que viene o incluso en el 2024 estaría viendo muchos cambios de cómo es que funciona apple y quizás hasta las tiendas alternas en este lado del mundo desafortunadamente este proceso legal es uno que tomará muchos años en fin lo que queda claro con esta demanda es como cada vez apple sigue teniendo más peleas y más riñas entre múltiples gobiernos ya la compañía perdió en la unión europea y se ha tenido que abrir para permitir la instalación de tiendas alternas y otros cambios que se mencionaron en esta demanda del gobierno de eeuu contra apple así que aunque tomará muchos años este proceso no me sorprendería que apple también pierda en este lado del mundo para que entonces se abra un poco más y que quizás tengamos más alternativas a la hora de instalar aplicaciones o de tener otros servicios que podamos tener en nuestro iphone así que ya veremos qué estará pasando nosotros aquí seguiremos bien pendientes a todo lo que suceda en esta demanda así que si todavía no estás suscrito aprieta el botoncito acá abajo para que no te pierdas esos próximos vídeos y otros vídeos que hacemos en este canal en relación al mundo de la tecnología ahora que hemos llegado al final de este vídeo déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todo esto que está pasando en eeuu en la unión europea crees que realmente apple debe cambiar y se debe abrir déjamelo saber acá abajo y gracias por ver este vídeo si te gustó dale like nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego